Saludar y agradecer que se una con nosotros a las mesas de análisis a una persona, a una mujer que tengo el gusto y que conozco ya desde hace mucho tiempo. A Sheila Montaño, Sheila, que dicho sea de paso, de verdad que te vi recientemente en tu Facebook y dije, ah caray, me la cambiaron, por supuesto, para bien. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros y participando en temas de interés, de interés público, de interés social en Sebel Amanecer con tu servidor. Muchas gracias, mi querido Félix. En mi casa sabes el gran cariño que se te tiene y aprovecho para decirlo, Félix es una de las personas que hace la diferencia donando sangre y en mi caso, en mi familia se le quiere muchísimo, muchísimo, por eso se le respeta y aparte por ser un profesional, una parte profesional. Sí, Félix, nos dimos un poco de, no, no, un poco, mucho de amor propio y bueno, pues estamos trabajando nuestra salud y ahí vamos, sigue el proceso todavía, Félix. Excelente, Sheila, qué gusto saludarte. Bueno, vamos con un tema, uno de los temas que quisiéramos compartir con nuestro teleauditorio y es que recientemente nos enteramos de esta convocatoria, Sheila, esta convocatoria para que mujeres se puedan integrar al batallón y tramitar su cartilla militar, algo que, bueno, sabemos que ya existía de antaño, pero que no había tenido ese ímpetu, esa promoción como tal, como se está haciendo en estos momentos. Obviamente sabemos que la mujer ha tomado, ha tomado posición en terrenos que antes eran exclusivamente del hombre, ¿no? Eran terrenos masculinos, por decirlo de esta forma, empezando por temas como, por ejemplo, podría ser el fútbol, en la política. La mujer está ganando mucho terreno y ahora también en materia militar, la cartilla militar, nunca me había, yo he puesto a pensar en el tema de la cartilla militar para mujeres. ¿Qué te parece? Fíjate que a mí me encanta esta posibilidad porque desde 2020 esta posibilidad está para las mujeres, los pide la Sedena, son 44 sesiones sabatinas que las mujeres viven y construyen desde salud pública, desde civismo, desde derecho internacional humanitario y creo, Félix, que aparte del tema de defensa personal, hoy no está ajeno, por desgracia, dentro de lo que estamos viviendo en una alerta de género. Entonces, considero muy importante que lo que se ama no lo destruyes y creo que se dejó de hacer también por muchos varones el servicio militar. Hoy, si las mujeres empiezan a tomar esta acción, pues pueden darle también posteriormente a sus hijos la sensibilidad de este tema y ayudar a que haya una cultura cívica de participación, porque no es únicamente agarrar armas, sino es meterte a entender el gran honor que es servir al país desde un ámbito como lo es, pues en este caso, la cuestión militar, ya sea en la marina, ya sea en el ejército, y que puedan, en este caso, pues tener una formación. Esta, para mí, si tu sábado se construye, o sea, en lugar de que se queden a lo mejor algunas adolescentes con todo cariño, metidas haciendo TikTok, pues las prefiero mejor formándose en un tema, pues, de cultura, de salud física, porque aprenden a relacionarse con otras mujeres en un tema también de hacer equipo, claro que las van a meter a un tema de acondicionamiento y de fortalecimiento, las van a enseñar a marchar, pero, Félix, creo que si no marcamos también límites, pues esto no funciona. Y creo, a mí, a mí me encanta la posibilidad de que, de que más allá de que esto sea para hombres o para mujeres, comprendamos que es hacer un trabajo cívico y, en este caso, de formación, pues para que la mujer tenga una participación integral. Y 44 semanas, híjole, no se me hace mucho en lo que comparo con lo que podrían ganar. Cultura, ejercicio, activación, conocer México, saber de derecho, saber también de cómo marcar derechos a las demás personas y, en caso de ser necesario, pues, estar al servicio del país. Creo que es una posibilidad interesante y lo necesitamos. Necesitamos a gente que quiera servir a México desde cualquier tinchera, no importando su género. Sin duda, Sheila, tocaste un tema, un punto en particular. Yo sé que hay muchas mujeres muy fuertes, físicamente muy fuertes, incluso más fuertes que un hombre, que un varón. ¡Ah, caray! Pueden aguantar el dolor de un parto, ni modo que no puedan aguantar situaciones extremas en materia física. Sin embargo, también yo considero que un área de oportunidad para este proyecto es que más mujeres se sumen al factor táctico, al factor inteligencia, al factor de planeación, de ejecución, de orden, de estrategia. Porque, de verdad, que en mi caso particular y lo que yo he visto, la mujer a veces, o en la gran mayoría de las veces, nos lleva mucha ventaja en esa materia a los hombres. Fíjate que tengo el gusto de que una de mis compañeras de la secundaria es ya ahorita teniente, teniente, capitana, perdón, ya en la marina. Su formación fue mucho más lenta porque precisamente no había la cultura de aceptar a las mujeres la participación a ese nivel. Y déjame decirte, Félix, que aún embarazada, las guardias, o sea, eran con el uniforme, y es con el uniforme impecable, que no había una consideración especial, que ella estuvo tan solo a días, como cualquier otro marino, cubriendo su horario formal. Y aparte de que ella tenía, pues, esta parte de estar embarazada, ella cubría todos los elementos que era, pues, marchar, o sea, todo, todo, Félix. Aún, aún estando en periodo de gestación. Puede parecer a lo mejor algo retador y es algo fuerte, pero considero que también, y más lo que ella hace, que es un tema sensible, que es llevar todo el control de, pues, las bajas y el aspecto administrativo de, pues, de toda la marina en la zona de Michoacán y, bueno, en la parte que le corresponde de la zona naval, era adiestrarse, o sea, lanzarse en el paracaídas, hacer todo, todo lo que los entrenan y para lo que está entrenado cualquier marino. O sea, no hay, no había una consideración de, ay, no se puede, ¿no? Reitero, tan solo ya previo, ya a días de estar siendo madre y la cuarentena posterior. Pero de ahí, Félix, normal. Y esto me mostró mucho de lo que reitero, pues, nos falta también entender qué ocurre allá adentro. Y allá adentro hay un tema de disciplina, los zapatos impecables, el tema del tiempo, y, a su vez, la formación que ellos le generan a su familia, que es un tema, pues, de límites, que hoy, al ver que no tenemos límites, pues, creo que estamos viendo lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Así es. Que todo el mundo hace lo que quiere. Así es. Sheila, y, bueno, también, digo, ya para finalizar el tema y abordar el siguiente, también, híjole, yo lo consideraría, si por alguna razón, alguna jovencita, alguna señorita en casa, pues, no está muy segura de lo que quiere ser, o anda en malos pasos, o anda con malas, este, compañías. Es una, es la mejor rehabilitación, yo creo que se podría tener hoy por hoy. Pero, bueno, punto y aparte. O preventivo, o preventivo. O preventivo también. Si no lo hace, pero lo vive, te puedo asegurar que va a decir, no me van a, o sea, no necesito voltearme al otro lado, ¿no? Ojalá que sí, Sheila, ojalá que esa imagen que todavía conservamos del ejército en general, no la echa a perder la cuarta transformación. Esperemos que no suceda. Punto y aparte, Sheila. Sheila, vamos con este tema. Se acabaron ya los incendios forestales, gracias a Dios, porque ya, evidentemente, ya estamos en temporada de lluvias. Hace ratito vimos el satélite y ya hay lluvias por toda la República Mexicana. Gracias a Dios se acaban los incendios. Ahora, pues, que cumplan las autoridades con sus promesas de la reforestación, ahora es cuando, Sheila, y hay que estar muy al pendiente como medios de comunicación, como sociedad civil, que se reforeste lo que se devastó, tanto de manera accidental como de manera intencional. Yo te, yo te, empezaría con algo, Félix. ¿Saben cuánto es el presupuesto que se da al área de prevención o atención a desastres? Félix, en el 2012, lo que estaba asignado eran 3 millones al año para atender todo Michoacán. Con ese presupuesto es muy difícil atender incendios, atender, pues, huracanes, atender sismos, atender trombas, o en su momento, como se dio también, un tema de un tornado en la zona de Zamora, de Tancancicuaro. Creo que es importante, Félix, la cultura de prevención, y los incendios todavía siguen siendo un tema pendiente y recurrente porque no participamos todos. Porque es muy claro cómo podemos abatir un incendio, y más cuando son intereses muchas veces, pues, en ese caso de cambiar el uso de suelo, lo que provocó algunos de ellos. Pues, aparte del calor tan incesante que estuvimos viviendo estos últimos días, pero creo que mucho es prevención, no hay una cultura de participación, no hay un presupuesto real también y bien asignado en la parte de atención a protección civil. No todos tienen atlas de riesgo. ¿Y qué tendría que haber atlas de riesgo en un tema de incendios? Al momento de que tú tienes una atlas de riesgo, sabes también que zonas son vulnerables en el proceso de cambios climáticos, como en este caso este calor, y puedes tomar las condiciones necesarias. Félix, de los 113 municipios, me atrevo, reitero, a decir, menos de 25 ayuntamientos, 30 a lo mucho, tendrán atlas de riesgo. Los demás carecen de él porque piensan que esta inversión es innecesaria. Cuando es vital para tomar decisiones en temas de atención, en temas de planeación y sobre todo en temas de atender problemáticas como esta. Ojalá que sí, ojalá que este tema de prevención sea un tema, híjole, prioritario en la agenda del gobierno. Podríamos tener el mejor gobierno, podríamos tener la mejor seguridad, podríamos presumir de ser la primera potencia, una comunidad modelo, pero no tenemos agua. ¿De qué nos sirve? Pero no tenemos aire que respirar. ¿De qué nos sirve? Estamos contaminados. ¿De qué nos sirve? Todo tiene que ser un plan, un proyecto integral. Y lo primero es la naturaleza, es nuestra salud. Y bueno, Sheila, se nos acaba el tiempo. Este tema yo creo que nos da para muchísimo más. Pero ahí está, ahí está en la agenda, ahí está en el temario social, el abonar a que la conservación de nuestro entorno natural sea un tema prioritario. Y te dejo nada más esto en el interno, Félix, luego vienen los escurrimientos de estas lluvias y si no hay esa protección, es de ahí donde vienen los desastres. El problema no es únicamente durante la lluvia, sino es después, y ahí es donde vienen los deslaves y más donde se construyó sin seguir los lineamientos necesarios. Como tú dices, un gran tema. Muchas gracias por la invitación de participar y agradezco enormemente a la empresa el poderme sumar a partir de hoy. Agradezco infinitamente. Y aquí estamos a la orden. Gracias, Sheila. Igualmente me dio mucho gusto verte, platicar contigo y con nuestro auditorio. Que tengas un formidable jueves, nos escuchamos y vemos la próxima semana. Así es, muchas gracias. Buenos días. Bien.